Hola desde el Cap Capichuelo, hoy estamos aquí para mostraros el ataque que hemos tenido de las hormigas. Como podéis ver ahí la berenjena, estoy un poco a contraluz así que no sé si se verá, pero en la berenjena está llena de hormigas, también se han pasado a esta patatilla que salió del año pasado. Por ahí, en esta berenjena también, en esta que tenemos por aquí, también, de hecho en esta, veréis si me acerco así un poquito, que ahí hay un agujero y se han metido las hormigas por dentro del tronco y se han fundido toda la berenjena. Bueno, el caso es que hemos estado echándole tierra de diatomeas durante 5 o 6 días. En esta berenjena, por ejemplo, se han ido un poquito. Le echamos tierra de diatomeas ahí y luego también le echamos por la base. Igual en esta de por aquí, que le echamos por ahí y luego también en la base. Pero las hormigas siguen estando ahí. Después de echarle tierra de diatomeas, estuvimos echándole guindilla en polvo. Y después de la guindilla en polvo le echamos otra vez tierra de diatomeas. Pero el caso es que ellas, como están aquí, no sé si se verá también, que hay un agujerito ahí en el tronco y entonces ellas se meten por dentro. Bueno, el caso es que ni con la tierra de diatomeas ni con la guindilla en polvo hemos podido con las hormigas. Así que estas plantas, aunque sigan vivas, que las vemos ahí con sus hojitas, esto no creo ya que funcione. Y entonces hemos cogido y hemos metido unos plantines nuevos. Porque estas ya no creo que produzcan, se quedarán ahí un poco racanillas y al final no creo que esto tire. Están todas las hormigas por dentro del tronco. Así que hasta el año que viene no podremos probar nuevo experimento para ver si podemos con estas hormigas chiquititas. Porque con la tierra de diatomeas he podido con hormigas más grandes, pero con estas, yo no sé, van retirando toda la tierra de diatomeas y siguen trabajando. Así que si sabéis de algún otro remedio para que pruebe el año que viene, me lo ponéis en comentarios. Lo mismo pruebo el año que viene, si vuelven a aparecer con un macerado de ajo o algo así. Mira en esta, cómo están ahí. Ellas ahí a tope. Así que nada, nos damos por vencido esta batalla este año. Las hormigas nos las han ganado. Así que eso es todo. ¡Hasta luego! ¡Gracias!